Un día lleno de adrenalina fue lo que se vivió al norte de Valledupar en la práctica de Enduro y Motocross, preparatoria para lo que será la primera carrera en esta categoría en la ciudad de Valledupar, donde ya se cuenta con una pista que precisamente fue evaluada por competidores de la ciudad y de otras partes del país. Es un deporte que se practica con todos los elementos de seguridad y con todas las precauciones que podemos tener al momento de desarrollar una actividad como esta. Es una actividad que se denomina como un deporte extremo como tal. El Enduro y el Motocross son deportes que vienen reclamando un espacio en Valledupar y en el departamento del Cesar. Cada día son más los adectos que lo practican y que consideran que podría ser una potencia a nivel departamental. Esta prueba de exhibición contó con la participación de niños, jóvenes y adultos quienes son atraídos por la adrenalina que es necesaria para la práctica de este deporte, que requiere precisamente de mucha disciplina y responsabilidad y que poco a poco se ha ido metiendo en el gusto de los cesarenses. El deporte cada día hay más adectos en Valledupar. Esto es un deporte que puedes practicar tú desde los 4 años hasta los 50 años. Se siente un subidón de adrenalina muy grande cuando uno salta, cuando acelera, en las curvas, se siente muy chévere. Santander, Norte de Santander, gente de Ocaña, de Bucaramanga, siempre nos acompaña a las exhibiciones que estamos dando con el fin de que crezca este deporte aquí en Valledupar. Después de esta exhibición, los participantes dijeron a RPT Noticias que la nueva pista tiene las condiciones óptimas, 12 metros de ancho con una longitud de 3 kilómetros y que además el gobierno departamental a través de la Secretaría de Deportes confirmó a la Liga de Moto Velocidad que este año le estarán inyectando recursos para apoyar esta disciplina. El deporte extremo reclama en Valledupar y el departamento del Cesar un espacio y hay un grupo de personas convencidas que ese espacio podría llegar a ser potencia. Desde Rancho Extremo, con el apoyo de Abad Montes para RPT Noticias, Albert Castilla Romero.